Subtitulado por Jnkoil Abednos en el fuego, lo mantienen real Desde el bloque al centro, me puedes odiar No los naves, no se imitan, siempre van por detrás One is bone, mi fraseo, mi mierda es local Happy Boys, en la esquina no hay rock igual Bienestar, punchline, alcohol en mi band Rhyme, cindy, jay, chulo, algo criminal Escupo dos versos, fluyo, lo pongo a girar Borracho de un día, fresco, la pongo a chupar Chicos de la calle hoy te lo traen aquí El barrio está a mí, quiero oficio así Fat, pegas, huevo, insultos, rimas, skill Locas, un hit, flaco, quemando Madrid No hay nada pa' ti, Faker, pasando del hit Petando Dick Kennedy, fuck it to beat Donde los grappers lo fluyen, no saben nadar Solo gamberos en el juego, lo mantienen real Fiel es barrio, manténlo, sin puta detrás En la esquina, hijo de puta, te lo vuelvo a soltar Donde los grappers lo fluyen, no saben nadar Solo gamberos en el juego, lo mantienen real Fiel es barrio, manténlo, sin puta detrás En la esquina, hijo de puta, te lo vuelvo a soltar GP boys, donde siempre, donde tienen que estar Luchando por hash, dinero ilegal Si pillas el rollo, FAL, Vegas, Barak Fresco con chaps, firmando Wall-O-B class De donde vengo, ladrillos y ventanas Iguales, viviendas sociales Cracos en soportales El mundo en el bolsillo, sonando a distancia Trucos de magia Econos, reforcios de nostalgia Y cuarto rapero, suигoy a puta sin gracia Valas de rabia, bloquer, rinoles de farmacia Donde los grappers, los fluyen, no saben hablar Solo gamberos en el juego, lo mantienen real Fiel es barrio, manténlo, sin puta detrás En la esquina, hijo de puta, te lo vuelvo a soltar Donde los grappers, los fluyen, no saben nadar Solo gamberos en el juego, lo mantienen real Fiel es barrio, manténlo, sin puta detrás En la esquina, hijo de puta, te lo vuelvo a soltar FAT VEGAS Ganberros Pro Todos esos raperos girando en torno a nosotros Yo, yo, pilla esto, yo Don't you know, bad boys, move in silence Don't you know, bad boys, take it from your highness Don't you know, bad boys, move in silence Don't you know, bad boys, take it from your highness Don't you know, bad boys, take it from your highness Snowbell back, criminology raps Te pego, lagrima, flaco, te pongo a vibrar Skinny jeans en mi esquina, lo mantengo real Con pufos de jazz, chilling, vuelto a empezar Una historia más de bloques, siempre igual De empalmes y cast, rulos, me busco mi plan Estado mental, jungla, Madrid capital Con romo, costa, sisa, también junta acá Falsos gangsters, mirasón pa' atrás Mi línea es la nueve, crimen, Jalú, Goddard Heavy boys independientes, hook at the braps Escupo dos versos y putas, ¿dónde están? De heavy boys a mil copias, lo sabe papá Roquéatela, me han dicho, te flipa mis tags Les vuelve a llamar, declarate fan Baile chulo y está fresco, chunni-m半 Don't you know, bad boys move in silence Don't you know, don't you know, don't you know, no más And violence Take it from your highness Don't you know, bad boys move in silence Don't you know, bad boys And violence Don't you know, bad boys Take it from your highness Don't you know, good boy Tinando el mañaneo, quemando el Moombard Si los rappers llegan tarde me voy sin pagar Fotocopias con atrecho, chonis de trans Los novatos y granjeros se creen rockstar Devin Days al legado me la pueden chupar Happy Boys 2005, gamberro o star Tú vigila mis pitillos, los pongo a estudiar Me la suban esos discos, los libros de rap Soy de barrio Park and Brov, escuela Hard North Resaca de Stone, Warsaw, piezas de col Follies y Blonde, Champion, Gil con Dolor Porro Lacoste, gordo moviendo mi argol Happy Boys, no es tu puta, es sangre real Si estuviste hablando mierda, lo vas a pagar Happy Boys, donde siempre, donde tiene que estar Que se acobren los chichotes, a mi me da igual Don't you know that boys move in silence And violence, take it from your highness Don't you know that boys move in silence And violence, take it from your highness Don't you know that boys move in silence And violence, take it from your highness Don't you know that boys move in silence And violence, take it from your highness And violence, take it from your highness I rock the mic, chileando, yo te traigo ton hype Y la Skabinski super high, bloqueando autodrive Es solo D-Wise, quelo, es fresco for life Es más CD, beat, will it, baby, es lo que hay Mi rollo es Diver, produjea, es su prengalidad El ojo blow up, sedio, es funky con class Yo lo hago biciar, es euros y placas de haste Yo paso del rap, me aburre, sigue estando pa' atrás Y todo el mundo va de chino, bloqueando es de falsos Jefe fue un cambio, dealer con jalero en el barrio Pilla mi espacio, baby, estoy buscando mi fajo Falpega, solo hay uno, os estamos quemando Yo escupo red, tcp, y esta mierda es real Y cuantas cruz, de verdad, se lo saben chanar Es criminal, es con Stein, no lo puedes dudar Desde el barrio, soy del bloque, desde Highbury Pumps Fuck the fame, me la suda, entre fakes y wax Yo joven Antoine, robos pensando en el cast Yo me echo champán, flipa, te traigo a godar Con dos palabras o dos versos, yo te pongo a grotear Estoy pro, estoy hambriento, sudando del resto Happy Monday, yo edificio, lo traemos de opuesto Olala, rock and roll, slifando doscientos Happy Boys, independientes, te lo digo hasta muerto Y communities de defensa Y alan y alan y alan Y online, un facebook Como te Yeah, todo el mundo hablando de calle, pero de que calle habla, yo soy del barrio chico Wilmore, Ben Carlton, Alicia Sparger, Lobelback 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Slow hands, slow hands, slow hands, slow hands, yeah Fino y retorcido, la regla del juego Camino por el agua, ando por el fuego Hora azul, macarreo en cualquier agujero Veinte pavos en la mano, detrás del deseo Yo, en el aprendizaje, show the boys en el camino Nuevos stalkers, sudando de prejuicios, MCs ignorantes Nada de lo que aprendiste sirvió en este instante No, en tu cara lo vuelvo a tener Intentas acoplar que no va a poder ser Mis fraseos inmediatos no puedes oler Dejo a tu peña tiritando, Vegas The Chef Sin cambios en nada Mi palabra está en la calle silbando las balas Estudié de pasar zorras que buscan la fama Me da que sí, hijo de puta, corazonado Slow hands, slow hands, slow hands, yeah Slow hands, slow hands, slow hands, yeah Slow hands, slow hands, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Ningún amor perdido Ningún amor perdido Ningún amor perdido It will never be The state of uncertainty Don't you fear No love is enough No love lost 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 Si quieres lo interpreto, si quieres me lo pongo Hoy si quieres yo te pago todo lo que ronco Venus Doña y Belzebú vienen en el combo Cabo mi fosa solo y la cabo hondo Me pierdo con la risa el alcohol y la chicha No mire para atrás y paso deprisa No me importa que ahora entiendas sigo siendo polanco Yo soy de chocolate que iba todo de blanco Valor pa resistir cuando ya no hay razones Siempre vi fotogramas y sangre canciones Buscas tu identidad y yo soy convicciones Tu rap no es de verdad y no hay mas cojones A veces win y otras con ron Trayendo siempre al rollo subiendo el listón Happy Boys, ojo propio, tercera visión Escupo ciencia en el micro en un nuevo renglón Calculado en la tana Yo Mantengo ojos en la puerta Fracciono las barras Yeah Hijo de padre macarra Haciendo ruido desde abajo Jodiendo en tu cara Reconozco uniformes Yeah El respeto lo gané entre putas y hombres Viviendo libras en stone cuando tu estabas donde Valveras hijo de puta reconoce este nombre Ficatizo las heridas que yo mismo me hago Ando con furia a la esquina del que fue tu barrio Derribo spinges Rulo en un perro alado A veces subo y sabes Luego me apago Cargo por roco Como cachimba humo blanco a saco La copa está cargada que parece un chasco Me va a atacar la fiera yo nunca me aparto Soy el capitán Y yo en directo en el barco Secuencia en dolio en plano Yo machete en mano Cajo golpes a Capón Soy Rocky Marciano Hace un año sin verte Y a mi que la gente El día que yo ya no te llore Cambiará mi suerte Mientras tanto vuelo Ser terrestre con mi celo Lavando hits con Chiri Vegas En casa del pelo Jefe Boys es Alma Zombie Kings es Icky Vosotros seguís para atrás Seguís sonando chichi Y ya no sois más que un tópico La venda de un lunático Con mi mano punta caja Me provocáis mal pálpito La esencia de lo trágico En esos ojos mágicos Sé que luchar Hoy a luchar lo haré como un fanático Jefe Boys Ojo propio Tercera visión Ficatizo las heridas que yo mismo me hago Ando con furia a la esquina del que fue tu barrio Yo derribo spinges Rulo en un perro alado A veces subo Y sabes Luego me apago Cargón por roco Mocachimba Humo blanco a saco Blanco Batacarrada que parece un charco Me va a atacar la fiera Yo nunca me aparto Soy el capitán No diré con el barco No diré con el barco El capitán El capitán El capitán El capitán Banda aparte, crimen, Yalú, Goddard, jefe, siempre el fresco donde nadie lo está Sombra lientos, croakers, book of rhymes, estructuras, estilo vajilazo de raps Odipean style, recibo los praps, cupo ciencia, clásico, Jean Renoir Enemigo, público en tu ciudad, es fraseo a fraseo de all you want Haboreo, que se joda tu crew, fat, vegas, macarrea como Bobby Pelú Brando, serio, somos pura actitud, rombe y colocado del estudio al club Jovito líneas en el ritmo, escuela hard knocks, cremo, asesino, entre copas de ron Enciéndetelo, rockeatelo, montando bulla, jefe, bolsas, callando al copión Right here in my league boys dance, streets that's watching, toys don't have a chance Right here in my league boys dance, streets that's watching, streets that's watching Nuevo deal, de Roma y G, dos que la ola, gamberos beat, tres, seis, cinco, surfeo el beat Una botella, dos rimas, te muestro Madrid, yeah, en bandera, fombie, en montaña también Faz pega, siempre chile, nomás vivo y usted, muévete, colócate House party, grido, rock the bells, rombe y bien sucio, ya me veis Abro la bolsa, espabínate, yeah, espabínate Cuantos en C's, chupando de aquí, dímelo, beat, fuego pegado al stick Y con los rusos, el todo, soy con Polo 2000, has rule todo el tiempo con Rocky, canchín Right here in my league boys dance, streets that's watching, toys don't have a chance Right here in my league boys dance, streets that's watching, streets that's watching, yo, la Nueva Ola, Madrid, Barcelona, LA, Pelos, nigga, we in the house, nigga, big bass, say que ya lil trappi, money malabo, stay en la casa, baby, yeah, kill the yarn, nigga, big chile, rom, baby, callin' kill the yarn, yeah, boss, yeah, chile, bang, 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 bang The streets is watching, streets is watching, streets is watching, streets is watching, toys don't have a chance, right here in my league boys dance, streets is watching, streets streets is watching. Pirates are no big simple pidginets that's watching, ladies, and cops will watch. All現在 of your league boys dance is watching, times the city of the internet Everybody's just watching, 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 parit, jobs aretwo, Scooter, cup,egól, Arnold tattoo, you try to watch, handsome,istol, jaw, param, bang, 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 to bang, 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 bang ¡Suscríbete al canal! Si hablo de esta mierda es porque lo he vivido Charlotte con tres puntos, hijo del Gillo Cuantos rappers de la calle con portero en su piso El respeto está en la calle y no llorando en un micro Donde yo he crecido, sacrificio era mi calle sacándole brillo Pillar lo sencillo, ya estás hablando mierda a lo que nunca has sufrido The knowledge is God, sin tiempo para fake en Yax Fino y re, torcido, Pegasys back Quieres ser alguien, hambre debes pasar Prestigio la lección, tercera visión Ojo propio, misterio, Andriod, Rubloff Lojo intenso, intelecto de hambroth Del padre al hijo, ciencia como un don Pequeñas cosas me mantienen alejado de idiotas Pequeñas cosas me mantienen alejado de idiotas Pequeñas cosas Eterno Oraciones ardiendo Uniformes y medallas Sangrando en el pecho Viajando en el tiempo Fad, Vegas, nueva ola Brillo cuando vuelvo Así es Despojado de gloria Todos los que odiaban Ahora son copias No hay amor pa' una zorra Huellas y memoria GP Voice está en el juego Jodiendo la historia A la pista está Que sudo de esa mierda Dejándote atrás Vienen y van Encendido, apagado Madrid digital Me mantengo GP Sublime por el aire Yo no pierdo la fe Si no pilotas jerga Que MC quiere ser Los rappers aparentan Chiri lo es, lo es Pequeñas cosas me mantienen alejado de idiotas Yo, yo Pequeñas cosas me mantienen alejado de idiotas Pequeñas cosas Yo, Vaz, Vegas, D Sin arrepentimiento Yeah Yo Donde los rappers parecen GPOS Yeah Shadowplay Yeah Esto no es Si no voit Pico Lo Toke Toke Trظ Pequeñas cosas Ne Los 62 Fin importantes El Tipe Les M.C. dime algo que ya no me sepa Sobre rimas el high y mierdas noventa Joven rapper ponte pilas y dale otra vuelta Esas rimas que te escucho ya están a la venta Yo, me lo chano, agudeza visual Tanto tiempo con el rollo, cierta prioridad Doy tus pintas de toyaco, estás fuera de lugar Si hay disparos en tu bloque, pregunta papá Yo, ¿de dónde crees que sacaron el rollo? Fluyendo en el foro, escupiéndote plomo No te chines si tu piba está chupando de globo No rapeas como yo, ni como Costa ni Romo No, cuatro ventanas, una fila de diez Los chicos del proyecto lo saben mover Ningún lugar para quedarse y nada que perder Admira la distancia, no me puedes coger Tú hablarás hermano, cuando nosotros digamos Renacer para morir, sin ser olvidados Cuántas putas en el juego dejamos hablado Mi palabra es trinidad, condición de sagrado Tú hablarás hermano, cuando nosotros digamos Renacer para morir, sin ser olvidados Cuántas putas en el juego dejamos hablado Mi palabra es trinidad, condición de sagrado Perpetuo, fluyendo sublime Mexicana entre mis labios Escapo del crimen, rollo basile Buscando unos billes Iluminación persa, lenguaje de zinge Vela suda que entiendas, mágico pegas Gatos escupiendo la jerga Bloque, leyenda Puta no mientas, en el juego soy el código Y Madrid se lo lleva Mi presencia, una acusación Palabra tras palabra, mi motivación Solo y único, jefe Tormenta de honor Nueve mil y malandreo apuntando un cagón Está ahí donde tenéis que estar Chupando culos entre chichis y disparos de na' Es como bla bla bla, sin talento en tus raps Profetada de chulo, jefe voice te la da Tú hablarás hermano, cuando nosotros digamos Renacer para morir, sin ser olvidados Cuántas putas en el juego dejamos hablado Mi palabra es trinidad, condición de sagrado Tú hablarás hermano, cuando nosotros digamos Renacer para morir, sin ser olvidados Cuántas putas en el juego dejamos hablado Mi palabra es trinidad, condición de sagrado Gigi, jaja, Fad Vegas G Capiz, Unisonga, Perros Pro 2012 Y el regalo, jaja, Gigi, jaja, yo, yo Tú hablarás hermano, cuando nosotros digamos ¿Oíste Gigi? Así es Hablando mierda Gigi, Fad Vegas, yo, y el regalo Y el regalo Y el regalo Y el regalo Y el regalo